El lunes el IPC de Turquía aumentó más de lo esperado, llevando a la lira a un mínimo de tres semanas. Nuestra invitada es Oslem Derici, economista principal de Dennis Invest. Oslem, la lira cayó a 2.9503. Su predicción para el par dólar-lira es que llegará a 3 meses durante el próximo mes. ¿Qué factores están detrás de esa cifra? Además de la inflación, los crecientes riesgos geopolíticos han afectado a la lira turca, especialmente las tensiones entre Arabia Saudita e Irán, debido a la estrecha relación con esos países y la región. Por eso la moneda se depreció. La depresión debe continuar a medida que aumenta la tensión y además de eso, la política monetaria del Banco Central no está ayudando a la lira en este momento y debe ser mucho más ajustada de lo que solía. La inflación confirmó esto, pero el Banco Central mantuvo las tasas de financiamiento cerca de 8,7-8,8%, que están lejos de ser satisfactorias para mantener la lira por debajo de 3. ¿En el mediano plazo cree usted que el Banco Central actuará para impulsar la libra? Creo que no, porque el Banco Central reducirá el corredor de la tasa de interés tan pronto como encuentre condiciones adecuadas en los mercados financieros globales. Eso significa que van a aumentar la banda inferior del corredor de la tasa de interés, que es la tasa overnight, a 7,25%, para obtener una reacción de la tasa repo a 7,5%. Aumentarán esas tasas a un rango no estrecho en el corredor de la tasa de interés. También pensamos que recortarán la banda superior del corredor de las tasas de interés, que está en 10,75%. Eso es importante porque las tasas de mercado por lo general llegan a ese nivel. Las tasas de préstamos, de depósitos y los mercados de bonos están adoptando esa tasa de 10,75% como referencia. De aquí en adelante, ya que el Banco Central está tratando de reducir el corredor de la tasa de interés y debe recortar la banda superior y aumentar la banda inferior. Sus acciones no deben ayudar a la lira turca en el mediano plazo. Durante el año pasado, la lira se depreció 20% frente al dólar, la mayor caída desde 2008. ¿Cuál es su expectativa para el par durante este año? Nuestra expectativa es que continuará la depreciación, aunque no tan pronunciada como lo fue en 2015. Como ya dije, la política del Banco Central no va a ayudar a la lira de aquí en adelante y continuará el ajuste de la FED, aunque a un ritmo más lento. Afectará a las monedas de los mercados emergentes, como Turquía. Además, la perspectiva para la inflación no está generando confianza en el mercado interno. Esperamos alguna reanimación en los flujos de capital a los mercados emergentes con los movimientos graduales de la FED, pero la lira turca continuará depreciándose debido a factores domésticos, principalmente vulnerabilidades domésticas y altas necesidades de financiación externa. Anticipamos 7% de devaluación en nuestras predicciones e en nuestro escenario macro. Por lo tanto, prevemos que el par cerrará el año en torno de 3,2. Oslen, muchas gracias por su participación. Eso es todo por ahora, pero sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego. ¡Gracias!